Chilpancingo, asesinan a balazos a comandante de la policía municipal de Acapulco, luego de una persecución por la colonia Emiliano Zapata, donde hombres armados le dispararon en distintas ocasiones. Alrededor de las 12 del día, el agente policiaco fue perseguido y atacado mientras se traslada a un vehículo por dicha colonia, dándole alcance en la esquina de las calles 40 y 15 donde fue asesinado a balazos. El cadáver quedó dentro de un automóvil Ford Focus Azul, el cadáver quedó dentro de un automóvil Ford Focus Azul. Foto, bajo palabra tras los hechos, se desplegó un fuerte operativo policíaco en la zona, hasta donde acudieron elementos de la policía del Ejército Mexicano. Según reportes oficiales, la víctima fue identificada como un comandante en activo de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, de quien no se proporcionó su nombre. Con información de bajo palabra macabro hallazgo, localizan rostro, desollado, a taxista tras enfrentamiento en la tarde del pasado viernes, un taxista presunto miembro de un grupo delictivo quedó herido en el interior de su taxi, al momento de revisar el vehículo que conducía, se encontraron con una hielera que contenía el rostro desollado de una persona. Según reportes oficiales, alrededor de las tres horas, se registró un enfrentamiento sobre la avenida Cuauhtémoc a la altura de la parada de la Cabús del Robles, en el cual participaron sujetos en dos taxis, uno blanco con azul y el otro blanco con amarillo. Colectivo, colectivo, en el enfrentamiento uno de los taxistas quedó herido. Al momento de la revisión se localizó en el interior del taxi, los oficiales se encontraron con el macabro hallazgos, la piel del rostro de un hombre en el interior de una hielera. Foto, José Molina de la Cruz Digital Guerrero arribaron al lugar elementos de diferentes corporaciones policíacas encontrando en Alamitas de la avenida el taxi marcado con el número 3999 y en su interior el conductor lesionado por arma de fuego, tras revisar el taxi, también encontraron la piel del rostro de un hombre. El presunto trabajador del volante dijo llamarse Antonio N., de 31 años de edad, al que paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron y trasladaron al Hospital General de El Quemado. Foto, José Molina de la Cruz Digital Guerrero tras revisar el vehículo, los policías, además de localizar el rostro desollado, también localizaron varias cartulinas con mensajes. Por esta razón el taxista quedó en calidad de detenido en dicho nosocomio. Por este hecho, el Antonio N., fue interrogado y confesó finalmente que pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada. Cabe mencionar que en los hechos resultó lesionada por una fractura en el brazo una mujer que dijo llamarse Mercedes N., de 48 años de edad, quien al momento de la balacera corrió y cayó de una altura de aproximados tres metros. Los paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron al Hospital de El Quemado. Foto, José Molina de la Cruz Digital Guerrero en el taxi se encontraron un rostro desollado metido en una hielera, también localizaron varias cartulinas con mensajes alusivos al crimen organizado. Según reportes policíacos, tras los hechos el sujeto confesó haber participado en la quema de vehículos durante la madrugada de este viernes en distintas partes de la ciudad. Con información de Digital Guerrero Foto, José Molina de la Cruz Digital Guerrero en esta nota, Guerrero Acapulco persecución asesinan comandante. . . . Gracias por ver el video.